La Reserva Mundial de la Biosfera está llevando a cabo inversiones en los 14 municipios de la isla con cargo a fondos recibidos desde el Estado. La primera obra que se ejecuta tiene que ver con esta iluminación LED en la playa de Santa Cruz de la Palma. Esperamos que en las próximas fechas podamos seguir anunciando y ejecutando la totalidad de los fondos para intentar seguir aportando futuro a nuestra isla de la Palma.